Muy bien, estamos en esta mañana con el Padre Carlos Ponce en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Que bueno, nos vas a contar en este año, si vamos a tener o no, la visita de los reyes, ¿sí? Sí, buen día a todos, buen día. A ustedes que me vienen a ver, tiempo de cuarentena, tiempo de cosas. No, este año, bueno, yo creo que el acto del cuidarse unos a otros requiere que los reyes magos, bueno, no anden por la calle. La gente tiene que entender, bueno, que los chiquitos van a tener sus reyes, pero en sus casas, como están los reyes medios ocultos, bueno, tendrán que seguir preparando las cositas que siempre se han preparado para recibirlos en las casas y ellos pasarán cuando pueden, ¿viste? Porque no sé los horarios que pueden tener ellos de aislamiento, ¿no? Así que bueno, cada chiquito y cada familia tendría que arreglar esta vez, bueno, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada uno, la visita de los reyes, ¿no? Pero siempre, como los reyes magos, bueno, fueron aquellos que desde la tradición visitaron al niñito Jesús, ¿eh? Estaban los pastores, estaban los reyes, es decir, todos estamos adorando al niño Jesús y, bueno, ellos les llevaron regalos. Entonces, esa tradición de regalarnos cosas viene justamente para hacernos sentir niños, ¿eh? Y qué misterio que cuando salen los reyes, la gente adulta, la alegría que tiene hasta de recibir eso que los reyes regalaban, ¿no? Los caramelitos. Pero bueno, este año, esta pandemia exige un cuidado mayor. ¿Sabes la gente que cuando vamos, he pensado un montón de posibilidades, ¿eh? Pensaba, bueno, en reunión de chicos de edades por un lado, por el otro, que en los barrios que no se movilicen, no, no, no se puede. Y en los mismos barrios, hay barrios que son cantidades de chicos, ¿no? Entonces, no, necesitamos cuidarnos, ¿eh? Necesitamos cuidarnos, ser respetuosos con el otro, tomar las precauciones necesarias. Y, bueno, uno le dice a los jóvenes principalmente, a veces no se dan cuenta, no toman conciencia y uno lo vuelve a repetir. Que de las fiestas que van y que por un lado y por el otro que se reúnen, vuelven a sus casas. Vuelven a sus casas y yo siempre me pregunto, si hacen los rituales necesarios de higiene contra la pandemia que se tiene que hacer para no llevar el virus a su casa. Y de entregárselo a sus padres de regalo o a sus abuelos de regalo, ¿no? Entonces uno pide ese cuidado también. Y como ejemplo, bueno, este año los reyes no van a salir. No van a salir. Así que esperemos. Esperemos ver qué pasa el año que viene. Y esperamos que, bueno, esta pandemia vaya aflojando cada día más. Y esperemos que esto pase para todos, ¿no? Para nosotros, para los reyes y para los chicos. Realmente que es lo que siempre repetimos que es responsabilidad de cada uno y que los cuidados no son tan difíciles de llevar a cabo. No, no, no. No son difíciles. Entiendo que agota psicológicamente, mentalmente, esta enfermedad que se viene dando. Agota. Yo sé que agota y que va a hacer perder la paciencia y hasta que vemos por ahí algunos que dicen que, bueno, que le cortan la libertad. No, no se trata de eso. Siempre la parte está en beneficio del todo. Y mis derechos están siempre sumisos al derecho de la comunidad. Yo soy una parte de la comunidad. Entonces, mis derechos a veces tienen que ser restringidos por el cuidado del otro. Eso es lo que hace que sea una comunidad consciente. Así que, bueno, trataremos de hacerlo lo posible. Bueno, muy bien. Entonces, les comunicamos a todos que por esta vez los reyes pasarán de otra forma, tal vez, en los domicilios, dependiendo de las posibilidades de cada familia. En cada familia, sí. Las misas van a estar hoy acá, como en las otras parroquias. Hoy hay vigilia de epifanía, así que hoy va a haber misa. Mañana, Día de Reyes, también va a haber misa. Con los protocolos y, cierto, también con el número que cada parroquia puede ingresar. ¿Qué va a ser? Bueno, Padre, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Y les doy la bendición a todos. Que el Señor los bendiga, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda la paz. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de Reyes para todos y, en algunas casas, yo he dejado zapatillas, hasta las chinelas.